Una persona ejemplar, íntegra y que representa, no solo en este grupo, sino para la ciudad una voz diferente, una voz en este espacio democrático que tiene que escucharse y además aliarse con este tipo de expresiones. También a licenciado Ramón Aboites, vicepresidente, también lo saludo con mucho afecto. Y a todos ustedes, ¿por dónde empezar en un país como el nuestro? Voy a empezar en la parte de los antecedentes porque yo pienso que una persona no solamente debe avalársele por las palabras o por las propuestas que presente, sino cuáles son los frutos y los resultados anteriores que expresan la congruencia entre lo que se dice y lo que se hace. Y empiezo por esa parte. En el 2007 estuve en este foro con ustedes compartiendo preocupaciones que van más allá de la visión partidista. Compartiendo con ustedes una visión de preocupación auténtica, honesta, sobre la inseguridad pública que se estaba registrando en la ciudad. Que prácticamente la autoridad de facto aquí en la ciudad de Tijuana era el narcotráfico. Que tenía tomado el poder público, tenía tomado las calles y lo más valioso tenía tomado nuestra libertad. Estábamos de alguna manera encarcelados en nuestros hogares porque eran ellos quienes disfrutaban impunemente de transitar con nuestras vialidades exponiendo sus camionetones, sus convoys, sus armamentos de alto poder y podían estar en los restaurantes que le corresponden a la gente de bien. Que circulaban con toda tranquilidad en los lugares que están destinados para las familias de Tijuana. Y poco a poco con la impunidad y con la complacencia del gobierno fueron expulsando a miles y miles de familias que tuvieron que salirse incluso de la ciudad para irse a vivir a Estados Unidos porque era insostenible de prácticamente mantenerse en fin a la ciudad. En ese cuadro en el cual Tijuana era la ciudad más delictiva de toda América Latina, eso fue lo que recibimos nosotros. Una ciudad que circulaba en el mundo por los pozoleros, por las balaceras de la cúpula, por niños abrazados de soldados en medio de balaceras, por balaceras que duraban hasta por cuatro horas con cientos de cuerpos tirados afuera del cañaveral. Y vale la pena recordarlo porque la memoria es fundamental para el progreso de una nación y de un pueblo. A veces la velocidad con la que el tiempo camina nos va distrayendo de factores fundamentales que no debemos perder de vista que hemos conquistado. Porque el que no se acuerda por dónde se perdió, está condenado también a volverse a extraviar en un camino cuando no tiene claro el origen que nos permitió traer luz. Y yo lo recuerdo perfectamente. Esta ciudad, a diferencia de otros estados de la República como Sinaloa, como Tamaulipas, como el propio estado de Nuevo León, Oaxaca, Durango, es decir, de Guerrero, a diferencia de esos estados que todavía siguen tomados por el crimen, aquí en Tijuana ustedes se animaron a lanzar los dos. Junto con los periodistas, junto con activistas ciudadanos que salieron a la calle, junto con empresarios que decidieron cerrar filas y hacer denuncias públicas muy valientes al grado de romper relaciones con el gobierno, en donde el Consejo Coordinador Empresarial dejó de asistir a eventos públicos del gobierno. Y no solamente por parte de su servidor y mi familia, que nos tocó transitar por tiempos bien difíciles, sino nosotros como sociedad. No nos podemos quitar el mérito social de haber conquistado la paz que hoy tenemos. Y vale la pena mencionar ese antecedente porque para mí no hay mayor reto para un gobierno que enfrentar a la delincuencia y pagar todos los riesgos que se tienen que pagar. Y con ese antecedente estoy parado aquí con ustedes viéndoles a los ojos de un compromiso que vine a ser como candidato a la presidencia municipal en un foro exactamente igual y donde vine a dar mi palabra. Vine a dar mi palabra que íbamos a enfrentar con valor, íbamos a enfrentar con integridad y que íbamos a nombrar un mando militar al frente de la policía para limpiar la corporación y para enfrentar con toda la delincuencia. Y fue justamente lo que nos dedicamos a hacer en un periodo de tres años. Ese tipo de trabajo que realizamos en coordinación con el ejército mexicano, con el presidente de la república, el gobernador, hicimos un frente grande, un frente grande, para que pudiéramos darle a Tijuana esa tranquilidad. Ahora, nuestra ciudad está enfrentando nuevos retos. Llegaron a gobernar ahora un México despierto y un México libre. Y por eso no les cuadra la fórmula. Por eso no cuadra la fórmula. Y ese tipo de decisiones, y sobre todo, esa visión política de ya no le mueva, ya supera lo de las muertes de Ayotzinapa. Sana, sana, ya supera el IVA. Yo no lo acepto. Como tijuanense y como mexicano no lo acepto. Yo sí creo que podemos cambiar. Yo sí creo que se puede dar marcha atrás a esa reforma. Ya convencimos al Partido Acción Nacional, en mi calidad de consejero nacional, subía la agenda del PAN, que de sus cinco prioridades, una de esas prioridades sea la contrarreforma fiscal en la frontera. Y está aprobado. El PAN va a llegar al próximo trienio legislativo con esa agenda de reforma en la frontera. Y ustedes lo van a ver. No vengo a hablar fácil. No vengo a derrochar promesas, panas. ¿Por qué? Porque yo vivo aquí. Y en tres años voy a regresar y espero decirles, aquí está lo logramos. en algo que parece tan difícil, pero no tanto como la inseguridad que nos tocó vivir y que la superamos. No tanto como le entramos a la infraestructura de la ciudad con mucha agresividad. Por eso creo que podemos cambiar. Por otro lado, me felicito por estar en una asociación como esta. previo a la lectura de compromisos, manifiesto que fuerza ciudadana existe en torno a un liderazgo claro, comprometido y definido como el de licenciado Carlos Satirá. Es el que ha tenido la capacidad de reunir a gente tan plural, con ideas tan de convicción como nuestra hermosa Barani. Tengo que recordar cuando en el proceso anterior entró con un grupo de gente pujante y valiente y que de aquí se la llevó el que ahora es gobernador y que gracias a Fuerza Ciudadana y a personas como Barani hoy está defensando el poder. Me felicito por hombres como el compañero el ingeniero Erasmo, como Pablo, como Pablo I, dice él, como aquellos que están aquí fortaleciendo. Me alegra mucho, somos un grupo plural, señor candidato, rico en ideología, con historia, no somos ni arribistas ni oportunistas, pero estamos cansados de los políticos. Nosotros queremos, pedimos compromisos, compromisos reales con hombres que tengan memoria. Se acaba de decir que tienen memoria. Queremos hombres que tengan memoria y que no olviden ni a los amigos ni a los compromisos que adquieren cuando están en campaña. Queremos trabajar a mediano y a largo plazo. Queremos impulsar proyectos de interés para la sociedad, para los hombres. Creo que ninguno de los que estamos aquí nos impresionan los currículums porque tenemos un secretario, ex secretario de Conagua, con un gran currículum, pero seguramente que siempre estuvo abusando del poder y que hoy, afortunadamente, ha sido descalificado. Los currículums no nos impresionan, nos impresionan las obras, nos impresionan los resultados, nos impresiona el trabajo real que podemos percibir como ciudadanos. Daré lectura a una lista de compromisos que pediremos sea asignada. A propósito, a esta lista, le faltó un punto, un punto importante, pero queremos que ese quede grabado en la mente, que quede registrado en la mente y en el corazón del candidato. Que se mantenga una relación directa, sin intermediarios, con fuerza ciudadana, siempre siendo nuestro interlocutor, nuestro presidente, el deseado, Carlos Satirá. Que no sea hasta dentro de tres años cuando regrese y nos diga cómo me fue, que sea en el transitar de su ejercicio, que esté con nosotros y que podamos ver que está trabajando en pro de los ideales que aquí, en Fuerza Ciudadana, existen. Y termino diciendo, yo en lo personal, le quiero creer. Y creo que estamos delante de un hombre que tiene compromisos. Me voy a permitir leer. Dice, compromisos legislativos. A través de este documento el señor Jorge Ramos Hernández, candidato a diputado federal, asume el compromiso de impulsar desde el Congreso de la Unión las siguientes reformas y tareas legislativas. Primero, presentar la contrarreforma del IVA en la frontera, con el fin de reactivar la economía y el comercio, respetando la zona económica fronteriza como parte de una región con características distintas al resto del país y fundamental para el desarrollo nacional. Segundo, obtenerse a la aprobación de la Ley General de Aguas que pretende dejar en manos de los particulares la administración de ese recurso que es un derecho humano. Tercero, impulsar la Ley de Fomento Cooperativo para el Estadio de Baja California que como iniciativa ciudadana ha presentado fuerza ciudadana para la creación de empleos en nuestro Estado. Cuarto y último, gestionar los recursos necesarios y suficientes para la construcción de un hospital general en la zona este de la ciudad de Tijuana que atenderá al sector más poblado del municipio y del Estado de Baja California. Tijuana, Baja California a 10 de abril del 2015, Presidente de Fuerza Ciudadana licenciado Carlos Atilano Peña, candidato del IV Distrito de Baja California, Jorge Ramos Hernández. presidente Peña está el presidente Peña pidiendo un endeudamiento nuevo que es mayor al endeudamiento juntos, de todos los estados y municipios del país, juntos. Si tiene control del Congreso, los niños no nacidos van a llegar a este país de bien. Y se van a ir de este mundo de bien. De eso se trata para mí esta elección. De si nos hundimos o nos salvamos. De si corregimos el rumbo o avalamos el país de privilegios y desequilibrios que hay ahorita. Yo pienso que esa causa vale la pena y vale la entrega de todos nosotros. Y finalmente, espero en Dios poder estar aquí en tres años diciéndoles si se pudo. Si lo logramos, como hoy estoy diciéndoles, judimos contra la inseguridad juntos. De veras, creo que se puede. Pero la elección está en tus manos. Muchas gracias. 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 Gracias.